¿Será fácil recuperar la punta del campeonato tomando en cuenta que eso lo va enrutar para ganar la etapa? Bueno, depende de nosotros. Lo más importante de todo esto es que el grupo esté unido. Yo creo que hay ese carácter, esas ganas para sacar todo esto adelante y esperar estos últimos partidos que se vienen a tratar de recuperar la punta. Tal vez se sintieron ausencias importantes también en el equipo este fin de semana, como la del capitán Matías Uyole y la de Arroyo. Sí, bueno, todos son jugadores importantes, pero yo creo que este es un grupo de 25, 27 jugadores que cualquiera que esté dentro de los 11 puede hacerlo de la mejor manera. Yo creo que lo más importante de todo esto es la unión del grupo y de los compañeros, como se viene trabajando durante la semana. Máximo, ¿qué cuidar del próximo rival en Cuenca? ¿Complicado? Complicado, no, complicado. Sabemos por ahí que no vienen bien, pero yo creo que lo mejor de todo esto es que nosotros estemos concentrados los 90 minutos, bueno, aprovechar las posibilidades de gol que se nos presenten y bueno, en la parte de atrás mantener el cero, ¿no? ¿Desdeindicaciones del profe para este compromiso, qué les ha dicho hasta el momento? Bueno, estar concentrado, no, estar concentrado, sabemos que jugamos ante un rival muy difícil, bueno, vamos a Cuenca, bueno, esperemos que las cosas se no den, que las cosas se no den y poder sumar de tres. Máximo. No, no, por ahí yo creo que, como te dije, no, esto es para valientes, yo creo que los que estamos acá en Barcelona, bueno, ustedes se habrán dado cuenta que han estado muchos años acá, yo creo que los que tienen carácter son los que triunfan acá, yo creo que ahora hay un buen plantel, hay un equipo de guerreros, de gente que lucha día a día por ganarse un puesto y yo creo que lo más importante de todo esto es que nosotros saquemos adelante al equipo, ¿no? Máximo, dentro de su opinión, ¿qué es lo que hay que mejorar para no tener los errores que tuvieron frente a Liga de Quipo en los dos partidos y para mejorar y nuevamente obtener la punta? Bueno, sí, hemos perdido los dos últimos partidos, ¿no? Hemos perdido los dos últimos partidos y ahí el resto hemos sumado, ¿no? El resto de partidos hemos sumado, como te dije, eso ya quedó atrás, o sea, tampoco no tenemos que empezar en los partidos que hemos ganado anteriormente, ni en los dos últimos que perdimos, ¿no? Sino que ya pensar en lo que se viene. Máximo.